Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Ya te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también te doy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más ¿Cómo dices? Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Hasta, cumbia Eh, eh, eh Vamos Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Ese hombre que tú tienes Mamita, a ti no te conviene Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Mamita, que llegó tu nene Tu nene Dale, mami Aquí te espero Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Tengo la receta para tus dolores Tengo la receta para tu mar de amores Dale, mami Canta y no llores Yo te voy contigo Si tú eres mi razón de ser ¡Caya, guapé! Yo te voy contigo Si tú eres mi razón de ser Dame de tu amor sincero, mami Que eso es lo único que quiero Yo te voy contigo Si tú eres mi razón de ser Pasito a pasito Suave, suavecito Nena Que tú te mueres por tu negro bonito Si tú eres mi razón de ser Suave, nena Si tú eres mi razón de ser 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 Dice Si tú eres mi razón de ser 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 Si te vas, yo también te doy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si tú eres mi razón de ser 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 Todo lo mismo Quiero decir En un 1000 de Vuelve Quiero decir Quiero decir Prode